Este 7 de septiembre inició la vacunación de la segunda dosis anti-covid para los chavos en la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En ese primer día, las filas avanzaron más rápido, pues los jóvenes solo esperaron alrededor de dos horas para todo el proceso. Gracias a que se programó por edades, esto agilizó las jornadas de vacunación, pues esta es la más extensa, con más de 100 mil inmunizados. Este, prácticamente los jóvenes solamente están unos minutos al exterior, ingresan, se les aplica la vacuna, son 15, 20 minutos de espera y posteriormente ya se pueden retirar, entonces está muy fluido en cada uno de los cuatro puntos aquí en el Poliforum La Fe, esto porque las vacunas que llegaron son correspondientes al número de jóvenes que se vacunaron, que fueron más de 106 mil en Nuevo Laredo, ya si en algún momento restan vacunas, vamos a ver qué se va a hacer con esas vacunas y se va a abrir una jornada especial. Los jóvenes aseguran que es importante el estar vacunado para prevenir más contagios del COVID-19. Ya estoy vacunado, yo le recomiendo a toda la gente que lo haga, porque para no hacer otra ola de COVID, ¿verdad? Y pues hay que seguir cuidándonos. Está muy bien y es muy importante vacunarse, que deberían de hacerlo por cuidarnos. Estuvo mucho más fácil que la vez de la primera dosis. Además, para tener una mejor captación de jóvenes, serán los días de jornada de vacunación nocturna. Pues se abren dos horarios nocturnos en el punto de vacunación de la UAD, son dos horarios nocturnos, va a ser de nueve de la noche a cuatro de la madrugada, hoy inicia el primer turno nocturno. Cabe mencionar que esta jornada solo será para segundas dosis Pfizer, por lo que no se han vacunado, tendrán que esperar otra jornada. Con imágenes de Gil Rodríguez, para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.